Estamos haciendo acá en el CEIN número 1 un simulacro de evacuación. Esto se realiza en varios lugares de educación, en los nenes más chiquititos, ya lo hicimos en Barrios Unidos también. La idea es que los chicos recreen un formato de incendio y que sepan las maestras y los docentes, los adultos, que debemos hacer al momento de entrar en crisis. Así que es importante hacerlo antes y procesar todo este espacio, estas cuestiones antes, que ojalá nunca suceda, pero si fuera así, saber qué hacer con anticipación. Son ambientes seguros, realmente nunca tuvimos en 7 años, jamás tuvimos un problema, pero bueno, si llegara a suceder, estamos entrenadas como para saber resolver las cosas y en el mejor momento, en los menos tiempos que se puede hacer, llamar a los bomberos y desencadenar todo lo que significa el simulacro. Nosotros fuimos convocados para participar en el simulacro este. Esto es un trabajo que viene haciendo seguridad e higiene del municipio de San Fernando y nosotros venimos a cooperar con ellos, dado que es una hipótesis de incendio y nos compete estar justamente colaborando en esta situación. Hemos recibido una denuncia de incendio en el SEIM número 1 y nos hemos acercado acá para cooperar. En la cooperación se encuentran bomberos, tránsito, defensa civil, el área de seguridad e higiene del municipio, controlando todo, más allá de que nos están dando una mano la brigada interna del SEIM número 1, que ya fueron preparados previamente junto con el plan de evacuación para realizar esto. La hipótesis de incendio dentro de la cocina arrojó a una víctima que fue atendida y trasladada por medio de las ambulancias del municipio. Así que los tiempos fueron óptimos, se dieron entre 10 y 12 minutos el último móvil que ingresó, o sea que todos los demás en respuesta inmediata entraron entre 4 y 5 minutos, recién me acaban de decir la gente que es vedora de esto. Así que bueno, muy contento de que la comunicación no falló, estamos haciendo cada vez mejor las cosas, estamos al lado del vecino como debe ser, estamos conteniendo a los papás y a los otros vecinos que no estaban enterados, más que nada estaban enterados los padres. Así que bueno, podemos llevarle la calma de lo que es esto y bueno, tengo que decir que salió todo muy bien.